Es importante ver cómo la Armada de Colombia está en la costa pacífica generando estos importantes positivos que desmantelan sin lugar a dudas las bandas delincuenciales dedicadas a la exportación de la coca, a la exportación de alucinógenos. Es realmente admirable cómo esta fuerza de tarea contra el narcotráfico Poseidón en la costa pacífica de Colombia está generando buenos e importantísimos resultados. Pero mientras unas personas lamentablemente siguen cultivando con esa esperanza, ese sueño de poder tener algún recurso, muchos recursos para salir quizá de una pobreza, hay otras personas como Diego Rodríguez, quien también cultivaba coca, pero decidió cambiar el rumbo de su vida. Diego Rodríguez hoy es un ex cultivador de coca. Vamos a ver el informe completo que nos ha preparado Yomari Benavides. ¿Qué tal? Buenas tardes. El es Diego Rodríguez, un joven de 27 años, que con tan solo 9 ya se había involucrado en la siembra de hoja de coca. Y en ese entonces no había otra iniciativa como para nosotros salir adelante. Nos enfocamos en raspar y sembrar cultivos de coca. Las responsabilidades económicas a tan corta edad lo obligaron a tomar ese camino. Entonces es una de las circunstancias que lo pone en la vida, entre la espada y la pared. Y como en un tradicional juego de ajedrez, terminó siendo el pequeño peón del narcotráfico. Sin embargo, un buen día decidió darle jaque mate al narcotráfico. Dejé de cultivar porque me hicieron mucho daño. O sea, tuve muchas situaciones que estuve al bordo de la muerte, mucho peligro. Un desafío al que se le midió Diego y más de 365 familias del Putumayo. Ha sido un camino duro. Fue un reto que lo asumimos nosotros como organización, principalmente donde hubo cosas buenas y cosas también duras. Que tocó luchar con las comunidades. Ahora la coca hace parte del pasado de Diego, gracias a la restitución de cultivos. La pimienta me cambió de vida, me cambió de pensar. Estábamos matando nuestro suelo. Nosotros mismos echando herbicidas, echando químicos a la coca. En lo que lleva del año 2020, la erradicación de cultivos ilícitos en Colombia ha sido histórica, con un aproximado de 130 mil hectáreas erradicadas. Informa Yomari Benavides.